Muy buenas a todos, aquí es donde te quiero hablar de un vídeo nuevo, un nuevo vídeo más. Lo primero, antes de empezar, dos cosas. Estoy jugando a Blasphemous, la verdad es que me está pareciendo un juegazo, un auténtico juegazo. Y otra de las cosas es que estoy empezando otra vez a ver un poco el tema haters, ahí otra vez con los dislikes. Yo ya aviso, si yo empiezo con que esto va a ir otra vez a más, quito otra vez likes y dislikes y a tomar por culo. A mí no me van a joder la vida, es que es así. Y bueno, pero hoy no voy a hablar de esto, naturalmente. Hoy quiero centrarme un poco en el tema que hoy, la verdad, me ha parecido bastante interesante. Ya que salió una noticia, me ha parecido bastante interesante, que era... Básicamente que The Last of Us van a hacer un evento, un evento, el día 24 de septiembre de este mismo año. Van a hacer un evento, básicamente, The Last of Us parte 2. Y realmente, a ver, no se sabe realmente si va a ser público o va a ser a puerta cerrada. Lo lógico y lo más normal, que es lo que tendría que ser siempre, es a puerta abierta para que la gente pudiera ver un poco el tema del videojuego. Ya que sería lo lógico, ¿verdad? Pues hay veces que tienen la manía de hacerlo a puerta cerrada. Simplemente porque hay que... quiere enseñárselo a un público y demás. La verdad, yo esto no lo entiendo. Cuando lo has enseñado una vez, pues ya enséñalo todo. La verdad, es que ya todo lo que tengas, todo lo que vayas sacando y demás. A ver... Yo quiero pensar que esto va a ser a puerta abierta. Porque hacerlo otra vez de nuevo a puerta cerrada, como sucedió con Cyberpunk, y luego poner otra fecha para poder enseñar lo que es un gameplay, pues sinceramente no lo veo. Estás en un evento y vas a enseñar cosas del videojuego, lo enseñas a puerta abierta que la gente pueda verlo, naturalmente. Sería... es lo lógico, ¿verdad? Es lo más... lo más lógico. Y bueno... Entonces la cuestión es que la gente está pidiendo fecha, ¿vale? Está pidiendo fecha de este videojuego. Yo no digo que no, yo no digo que no vaya a haber fecha, pero no lo tengo claro. Básicamente yo no veo ahora mismo claro que este juego vaya a tener fecha estando tan próximo Death Stranding. Y estando... Estando también Medieval. Básicamente anunciar la fecha de este videojuego ahora mismo. No sé, la verdad... No lo veo... no lo veo lógico, la verdad. Me parecería una chorrada, ya que... Teniendo lanzamientos como Death Stranding y básicamente Medieval, pues sinceramente no... No lo veo... no lo veo muy lógico el asunto. Vale, que está... que si no anuncian fecha, oye, pues de puta madre. Estaría de puta madre y tal. La cuestión es que... Anuncien... si lo enseñan a puerta abierta, ya sabemos lo que va a pasar. Que un montón de gente va a flipar con el gameplay, la verdad, va a flipar un cojón y medio. La verdad, va a decir, hostia, qué pasada de no sé qué. Pero va a pasar lo de siempre, ya sabéis. Los de siempre van a empezar a decir que el juego tiene downgrade, que no es lo mismo que enseñaron en el primer gameplay y demás. Y hay gente que básicamente aún le... incluso le cuesta creer que el primer gameplay que se enseñó en el... No me acuerdo de dónde se enseñó. El primer gameplay oficial que se salió de este videojuego, estaban diciendo que no, que el juego no estaba corriendo en una Playstation 4. Es la verdad, que eso era grabado directamente, eso estaba grabado. Yo es que sinceramente, después de lo que fue God of War, hostias. Yo tengo que decirlo. Si después de God of War aún seguís sin creer que es lo que enseñaron, no puede correr una Playstation 4. Me da a mí que os tenéis que ir al oculista o directamente buscaros un nuevo cerebro. Porque me parece a mí que os faltan un cojón de neuronas. Pero vamos. Por lo demás, a ver. Tenemos varios puntos. El primero sería el evento, ¿vale? El día... Que se me olvide todo, tío. El día 24 de septiembre. Y luego tendríamos también, básicamente, el si sería a puerta cerrada o a puerta... O básicamente que... O público. Lo lógico sería que se enseñara en público. Es que esto sería lo lógico con cualquier videojuego. Porque a mí, sinceramente, me cabría muchísimo cuando algo, en la verdad... Cuando ya has enseñado un gameplay, has enseñado un trailer oficial, Has enseñado un gameplay, el videojuego... Y lo enseñas a puerta cerrada y luego la gente tenga que esperar a otro evento, directamente, a una fecha determinada que esta empresa coja... Para enseñar el edificio para el juego. Cuando ya lo has enseñado a un público. Coño, sacalo para que lo vea todo el mundo. Es que vamos a ver, sería lo lógico, naturalmente. Entonces, yo creo que fecha no va a haber. Yo diría que fecha no habría. Porque es que no, yo ya lo he dicho, no sería lo lógico. Estando Death Stranding y Medieval... No, yo creo que no. Yo creo que no va a haber fecha. Yo creo que la fecha se anunciará a partir de finales de este año. O a principios del año que viene. Que sería, pues, no sé, para marzo o abril de 2020. Que sería una fecha más que adecuada para el videojuego. Por lo demás, no había mucho más que comentar. O sea, es esto. Básicamente, el evento... Esperemos que sea puerta abierta. Porque es que sería lo más lógico, lo más normal. Ya que esto, pues, enseñarlo ahí. Venga, vamos a enseñarlo aquí a puerta cerrada. No sé, es que no le veo lógica. O cuando ya has enseñado el juego en más de una ocasión. O sea, básicamente ya has enseñado dos gameplays oficiales del videojuego. No le veo la lógica otra vez hacer otra vez lo de la puerta cerrada. Como pasó con CD Projekt. Tan... Tanto que se apoya a esta empresa y demás. Y luego te hacen la guarrada de, vamos, que un evento tan importante como la Gamescom. Y luego se vayan. Venga, a finales del mes te enseñamos ayer el gameplay. Coño, ese era un evento, coño. No veis hasta ahí, hijo de la gran puta. Y hacerle estos, tías. Entonces la cuestión está ahí. Y nada más. Dejadme en los comentarios a ver qué pensáis sobre el tema. Porque yo diría que fecha no va a haber. O sea, ojalá. Yo te digo una cosa. Ojalá se anunció fecha. Y digo, oye. Oye, pues mira. De puta manera se ha anunciado una fecha. Y ya tenemos fecha para uno... Posiblemente uno de los... Uno de los últimos juegazos de PlayStation 4. Y no habría mucho más que comentar. Quedaría hablar un poco del... Del Ghost este que, por lo visto, va a ir. Pero no va a enseñar un material nuevo. Y yo cuando vi esto dije, hostia. Pues entonces no vayas directamente. Si no tienes nada nuevo para enseñar. No vayas directamente. Y si vas por lo menos da fecha del videojuego. Pero bueno. No hay mucho más que comentar. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Gracias.